Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias Giovanni, un placer siempre estar aquí con ustedes Igualmente Siempre agradeciendo por la invitación Para nosotros es un placer siempre venir a acompañarlos a ustedes acá Y pues como ya hemos hablado en otros momentos Es muy importante En el caso del taekwondo Los valores que nosotros inculcamos Y enseñamos dentro de nuestra escuela Como le decíamos la vez pasada Desde la disciplina hasta el autocontrol El taekwondo tiene cinco valores principales Que son los más fundamentales En los cuales está la disciplina La cortesía, el respeto El autocontrol El espíritu indomable Que yo considero que ese es el Es el valor más importante Después de la disciplina Porque es lo que te da carácter Entonces nosotros Tratamos de fomentar esa parte Cuando los niños van a competencia O cuando tienen un reto De alguna técnica en la escuela Que no pueden hacer Entonces ese espíritu Que los fuerza A seguir practicándolo Al hacerlo Y que lo lleguen a conseguir Entonces para mí ese valor Es muy fundamental Porque como te digo Es algo que les inculca A ellos carácter Y me gusta Porque cuando el niño Logra una técnica Que consideraba complicada O un punce Que consideraba complicado Ahí estoy fomentando El espíritu indomable Porque no se está dejando vencer Por algo que considero Que era complicado hacerlo Así es Mi estimada Solange Coméntanos por favor Porque vos Tenés también No solo desde el papel Como mujer Practicando en su momento Lo que se creía Una disciplina En la cual se podía Generar violencia O era para hombres O porque podía ser Muy grosero en su momento Por las diferentes técnicas Pero de igual manera Pues vos nos has demostrado Que no es así Y no solo vos Infinidades de mujeres A nivel global Que practican ellos Y a la vez Desde edades muy tempranas Hablanos por favor Desde que edad iniciaste Y comentanos esta parte Muy importante De como mujer Te ha ayudado a desarrollarte En diferentes aspectos De tu vida Buenos días Un placer estar aquí Bueno La verdad es que Yo inicié Desde los cuatro años y medio Casi cinco Entonces Creo que Desde pequeña Cuando uno Se le inculcan Estos valores Desde la disciplina Como se le decía El autocontrol Más que todo Cuando uno es pequeño Uno crece con eso De que Ah es que vos sabes Entonces me pude golpear O mis compañeros La verdad es que Yo siempre cuento una historia De que Tenía un compañero Que a todas mis compañeras Le hacía bullying A todas mis compañeras Les pegaba Pero Está el pequeño detalle Que a mí nunca Jamás Me hizo nada Nunca Pero después Viene otro Otro compañerito Que estábamos como En cuarto grado Y me decía Ah venite pues Vos sabes taekwondo Venite Entonces A mí me inculcaron La disciplina El autocontrol Autodefensa La defensa No provocarlo No atacarlo Entonces Recuerdo que ese día El niño estaba molestando Y molestando Y molestando Y le digo No yo no te voy a hacer nada Ya Yo ya era cinta avanzada Ya tenía más Que el conocimiento De que yo no podía hacer nada Estamos hablando Que tenía 10 a 11 años Más o menos 9 en 9 Y entonces Luego El niño se me vino encima Y mi defensa Fue nada más Levantar el pie Pero ya fue Por un ataque O sea Yo había tenido El control De no agredir Agreder a alguien Por el simple hecho De que Fueron los valores Que a mí me inculcaron Tanto en mi familia Como el taekwondo ¿Verdad? Porque el taekwondo Como defensa personal Entonces Después de ahí Ya era como que Ya nada Ya nadie Me podía hacer nada Entonces ya los chavalos Comenzaron como que No te vamos a molestar Con esto Ya sabemos pues Cómo sos Y lo que puedes ser capaz Pero ya uno Con su control Y a uno Con el El saber hasta donde llegar Así es La formación Y los valores Que trae el taekwondo Y vos decías algo muy importante Y esto va a la paro Obviamente los valores Que traes desde el hogar Y el hecho De poderlo implementar De manera adecuada El autocontrol La disciplina El no agredir El defenderte Así es Que es uno de los que nosotros Hacemos igual en la escuela Ya el padre de familia Mire es que el niño Está peleando en la escuela Entonces ya uno en la escuela Ya le pone los parámetros Ya le pone ya lo que uno tiene que hacer Y actuar en ese momento Para que el niño no trascienda No haga más allá daño De lo que se Que la verdad No se puede hacer Ok Y a lo largo de este tiempo Estamos hablando Desde que los 4 o 3 años Que decís que te involucraron En el taekwondo Has vivido diferentes experiencias Donde por ser mujer También te han creído frágil O te han creído débil Y también ya lo decía Por ejemplo en el colegio Niños que no Y niños que sí decían A ver Vos porque conoces Defendete Pero algo muy importante Es el hecho también De que te ha ayudado A tener más seguridad El sentirse confiada ¿Qué motiva O qué valores También te da el taekwondo En este aspecto Como la autoestima? Si Como decíamos al principio Sobre el espíritu indomable Creerlo Y trascender Hacerlo más allá De lo que uno cree que es posible Que creer de que Yo no puedo saltar De aquí a ahí Pero que Mi espíritu indomable El apoyo que tengo detrás Cada uno de los De los factores Me ayuden a sobrepasar Ese salto O sea Viéndolo de De una parte física Que decir Cuando entramos a la escuela Y apenas agarrar Una capacidad física Digamos que yo voy apenas Me hacen la prueba física De entrada Para saber Cómo voy a evolucionar Y yo vengo Y apenas salto 50 centímetros Salto largo Digamos Entonces Después como eso Mi objetivo es superarme a mí Superarme Esos 50 centímetros Grabarme Que soy yo La que me tengo que superar No tengo por qué Superar a mi compañero Y crear Crear esa rivalidad Esa competencia mala Sino crear una competencia De la buena Para mí De apoyarme Que yo puedo ¿A qué lo puedo hacer? Ok Yo también puedo hacerlo Entonces Y hacer la vida también Así es No es solamente Quedarme con que Hasta aquí llegué Veníamos hablando hoy De que muchos padres O Los niños Llegan a una A una etapa Donde ya no quieren seguir Por aburrimiento Por falta de apoyo Pero ahí es donde está El continuar El esfuerzo El espíritu indomable De no dejarlo hasta ahí Y ya me aburrí Y no terminar la meta Porque muchos niños Cuando entran a la escuela Les preguntás ¿A dónde querés llegar? Yo quiero hacer cinta negra Y en el camino se quedan Después de un mes Dos meses Ya se aburren Sí, entonces Y los papás colaboran Y los papás colaboran Sí, entonces Ahí queda Lo del espíritu indomable Salir más allá Y seguir adelante A pesar de que Yo ya no quiero Pero tengo una meta Y cumplir esa meta Hasta donde sea posible Y uno de esos ejemplos Jeffrey No, Jefferson Mi estimado Jefferson Buen día Giovanni Hablarnos acerca de esto Porque decía algo Ahorita Solange Muy importante Muchas veces se aburre Muchas veces pierden la emoción Pierden el entusiasmo En tu caso no son ¿Ya cuánto ibas practicando taekwondo? Giovanni Fíjate que yo empecé Cuando tenía 14 años Actualmente tengo 26 Wow Y debería ser cintas negra No soy un ejemplo De disciplina De lo que no hay que hacer Pero yo entiendo Con la práctica de taekwondo Me conocí a mí Y yo sé que yo trabajo Por ímpetu Soy una persona Que en base a su estado de ánimo Es más o menos eficiente Y ahí es donde La disciplina entra A jugar en mí Porque Es cierto que yo En taekwondo No he avanzado más Pero en otros ámbitos De mi vida Como la universidad Por ejemplo No me he rendido Y apenas estoy empezando La universidad Pero es porque El espíritu inhumable Y la disciplina Que le inculca a uno El taekwondo Lo lleva a uno A no querer rendirse A seguirlo intentando A no desfallecer Y entonces Si yo Si yo no hubiera conocido El taekwondo Seguramente no sería Quien soy Eso es un hecho Y a pesar de que Mi disciplina No es la más óptima Para mí Solo es un ejemplo De disciplina Seguir Que no tienes idea Y yo siempre le digo Yo quisiera tener Tener una pizca De tu disciplina Pero ahí estoy trabajando Yo para tener Mi disciplina propia Ya Entonces De hecho Que los valores De taekwondo Cuando practicas Taekwondo A uno le enseñan Los valores en casa Pero el taekwondo A uno se los cala En el alma De una manera tan profunda Que lo llevas con vos Aunque no lo estés pensando Aunque no lo estés Asimilando Ahí está siempre Siempre quieres hacerlo mejor Que te quieren golpear En la calle No vas a golpear a nadie Porque tenés autocontrol Que ah Hoy no quiero ir a clase Tengo que ir a clase Ahí va jugando la disciplina Respetar a los mayores Aunque a veces A uno lo saca de quicio En el bus Es muy común Que algún mayor Te pega un restregón Te habla feo Y uno dice como que Disculpe Uno se disculpa Para no Uno se disculpa Aunque uno no haya causado el problema Para no crear un problema más grande Ya Entonces La disciplina Y el autocontrol El espíritu indumable Son algo que yo He practicado mucho en mi vida A partir de que aprendí taekwondo A partir de que empecé a practicar taekwondo Y como digo Si yo no hubiera entrado a taekwondo Yo no sería lo que soy hoy Ya Y me ha llevado un poco más lejos De lo que seguramente hubiera llegado Si no hubiera practicado taekwondo Y todavía vas a llegar mucho más lejos Vas a ver Mi estimado No solo en el taekwondo En tu vida Y en todas las metas Y rectos que te pongas Mi estimado Gabriel Por favor entonces Hablarnos Donde queda la escuela De taekwondo Para que puedan acercar Nuestro amigo televidente Y llevar a sus niños Y poder ser inculcado Con los valores Y la formación Que requiere Bien Nos pueden encontrar En el Ipán Montenero Los bomberos Dos cuadras al lado Una cuadra arriba En Facebook En Escuela de taekwondo Son gae En Instagram Taekwondo Son gae Y en TikTok Taekwondo Son gae También Se están olvidando las cosas Si ya Ya me llega la edad Imagina tantas cosas Tantas cosas Ojalá Tantas cosas que tiene Una en la cabeza Que ya se le olvidan Imaginate Muchas gracias Gabriel Mi estimada Solange Mi estimada Jefferson Muchas gracias por habernos acompañado Usted perfectamente puede abocarse Con nuestros amigos De la escuela de taekwondo son gae Y escuchar una dirección Las plataformas digitales Los números telefónicos De ellos Aparecen en pantalla Para que usted perfectamente Pueda también llamarlo Y pedir mayor información De los horarios Las edades Para que usted pueda involucrar a su hijo A practicar el taekwondo Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni Gracias por ver el video.